Justo cuando más pensé que un beso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y que no iba a pensar Que tú me escogieras por la noche Cualquiera entra en la multitud Solo verte bailar Me vuelves pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Ahora te pido que tú Nunca te mandas que yo Quiero salir con vida Que aunque intentara olvidarte En mi boca no lo haría No dejas dar lo que te oigo Quiero salir con vida Porque tener que salir antes En un acto suicida En mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú quería aprender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela Otra botella, pídela Quiero espumar, sí, dale, baby Consíguela Ey, si te negaste, síguela Si te negaste, pídela Tú estabas prenda y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé Bebé, entonces el nudo me acera Pumame a llevar nuestra bella Quédate con esta nena, no te crees Nunca te mandas que yo Quiero salir con vida Que aunque intentara olvidarte En mi boca no lo haría No dejas dar lo que yo Quiero salir con vida Porque tener que salir antes En un acto suicida En mi boca no lo haría Justo cuando no pensé que un beso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú No, 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 no No, no, no No, no, no Contigo toda la noche No te soltaba perreándote No, 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 no Inca Gracias.